Siempre hay situaciones en esta vida que te retan Después de la lluvia siempre hay tarcos pero se seca Levanta cual barrio, dale a tu candela Haz como la sabes que tras la lluvia se le da Siempre hay situaciones en esta vida que te retan Después de la lluvia siempre hay tarcos pero se seca Levanta cual barrio, dale a tu candela Haz como la sabes y vuela, ela, ela Si te das lágrimas viene para ti, a este planeta vine para que Vieras cada fiera que hay en tu ser que no hay Dios que te pare Que no haya falta de fe, firme el ticlé No hay Dios que te aniquile, no hay decirle a miles que en tu vida eres tu líder Y es que la lluvia es más adidas y cae dentro de ti El suelo de tus entrañas resulta mucho más fértil Débil, 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 decirte mil veces que No todo está mal como parece Siempre hay situaciones en esta vida que te retan Después de la lluvia siempre hay tarcos pero se seca Levanta cual barrio, dale a tu candela Haz como la sabes que tras la lluvia se le da Siempre hay situaciones en esta vida que te retan Después de la lluvia siempre hay tarcos pero se seca Levanta cual barrio, dale a tu candela Haz como la sabes y vuela, ela, ela entonces Qu Garda Wright Quung Quung